Instaladas las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín para los meses de octubre y noviembre, los corporados discutirán el presupuesto municipal para el 2021. Lo que vamos a tener, digamos, más grueso en este periodo va a ser el estudio, la discusión y la aprobación del presupuesto para el año próximo, para el 2021. Esa va a ser la discusión, digamos, carnuda del Consejo de Medellín. La corporación designó a ocho concejales como ponentes para revisar con rigurosidad del proyecto erradicado por la administración municipal, estudiando la asignación para cada entidad que rinde cuentas y justifica ante la Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Viscales el gasto presupuestado para su dependencia. Cada una de las dependencias pasa al tablero, por decir así. El Consejo revisa el presupuesto que están solicitando y de acuerdo a las prioridades que consideremos, pues nosotros ya definimos con el gobierno municipal qué presupuesto y en qué temas va a tener énfasis la ciudad de Medellín. Tras terminar esta exposición, todas las entidades municipales, el Consejo discute las ponencias positivas o negativas de los concejales y las somete a votación. Posteriormente, la ponencia se vota en la plenaria para surtir su trámite y ser sancionada por el alcalde de la ciudad. Posteriormente, la ponencia se vota en la plenaria para surtir su trámite y ser sancionada por el alcalde de la ciudad.